Con el paso del tiempo todas, absolutamente todas las cosas cambian, incluyendo a los seres vivos. A este proceso de transformación y diversificación de las especies se le llama evolución biológica. Uno de los científicos más famosos que dedicó su vida al estudio de la evolución fue Charles Darwin, quien explicó este proceso en su obra El origen de las especies. La teoría de Darwin explica la evolución a través de la selección natural, es decir, sobreviven las especies que poseen las características para adaptarse a un ambiente determinado, mientras que las otras disminuyen hasta desaparecer. Ejemplos de estos procesos evolutivos son el vuelo de las aves y la extinción de los dinosaurios. El proceso de selección no solo se ha dado en la naturaleza, el ser humano también ha contribuido a la selección de especies que le brindan ciertos beneficios. A este proceso se le conoce como selección artificial. Ejemplo de estos son algunas de las razas que conocemos de animales domésticos como los perros y gatos. Para conocer más a Darwin, su teoría y la evolución biológica, consulta el material que la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta tiene para ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video